...tenido de este espacio en noticias, con William Rodríguez por aquí, por el Puerto TV. Bueno, señores, otra falla en una transmisión de una rueda de prensa del gobierno. Necesariamente el gobierno tiene, tiene que revisar sus actuaciones. No es posible que ninguna institución del gobierno ponga los medios de comunicación del país de relajo. Y ni siquiera excusa piden. Ponen los medios de relajo y no piden ni siquiera excusa. Esto pasó ayer y ya había pasado en otras ocasiones. Miren, ayer los medios de comunicación, todos, nos preparamos para transmitir a las 10 de la mañana una rueda de prensa que tiene señalado el Ministerio de Salud. Una rueda de prensa que se hace espiritual. Sin embargo, señores, y nos mandaron un enlace por donde nos íbamos a conectar con la rueda de prensa. Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Todo el mundo, pues, estaba preparado con el enlace que mandaron. Llegan las 10, pasan las 10, sigue la hora y la rueda de prensa arrancó y se terminó la rueda de prensa y nunca salió al aire. O sea, que todos los medios se quedaron esperando. Después, ¿qué pasó? Ah, nosotros le vamos a mandar el video. Oígame, eso es una irresponsabilidad. Con un asunto que se está haciendo una vez a la semana y no pueden hacerlo bien hecho. Tienen que buscar asesores o contratar empresas que le hagan ese servicio porque no pueden seguir quedando tan feo en el gobierno. No pueden en el gobierno seguir quedando tan feo, que lucen hasta torpe cuando pasa algo así. No, eso no es posible, señores. Eso no es posible que pase y que se repita. Eso no es posible que en este tiempo el Ministerio de Salud y el Palacio Nacional entero no puedan sacar al aire una rueda de prensa para que los medios nos conectemos de ahí y se difunda para que el país la vea. Eso no es posible que eso pase. Eso no es posible que eso se siga repitiendo. ¿Dónde está la falla? Habrían cancelado los técnicos que hacían eso porque en el Ministerio de Salud hacían una rueda de prensa diario en vivo y salía. Ahora, eso se hacía con el apoyo del DICOM. Yo no sé si ahora la gente del DICOM le está dando el apoyo que requieren los del Ministerio de Salud. Lo que yo sí sé es, señores, que no puede, no puede el gobierno seguir, seguir en esta. No puede el gobierno seguir acabando con la prensa y seguir poniendo la prensa de Mojiganga. Pero además, no pueden los medios seguir en silencio porque le hacen de todo y como todos están callados, se repite y se repite. Eso que pasó, aunque sea una excusa, ameritaba. Eso fue una bravaridad lo que hicieron. Después entonces le mandaron el video. Hubo gente que lo puso y yo no puse nada. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Que no hacen las cosas correctas, pero tampoco dan una explicación y piden excusa. Hombre, no, así no se trabaja. Y mira que ahí está mi amigo Olivo, Olivo de León, que es una persona de temble de trabajo. Pero Olivo, abre los ojos porque eso no es posible, que tú estés pasando vergüenza como la que está pasando ahí en ese departamento de prensa de salud. Hay que averiguar dónde está la falla. Y si es Olivo, que hay alguien haciendo un sabotaje también, denúncienlo, descubran y denúncienlo. Pero no podemos seguir en esta. En esa no se puede seguir.